¿Qué hermoso es ver cuando los novios llegan muy contentos al altar? Con sueños en común, ideales por cumplir y queriendo perseguir una misma meta, la felicidad matrimonial. Pero qué triste es ver cómo muchos novios que llegaron ilusionados y contentos por las dificultades que encontraron en el matrimonio pierdan la alegría, dejen de luchar por sus sueños y cada uno tira para su lado. Qué triste es ver que se dan por vencidos muy pronto y que cada uno comienza su propio proyecto. ¿Cuánta razón tiene padre? Causa mucho dolor en el matrimonio cuando han perdido su proyecto inicial y cuando cada uno por las heridas y las dificultades propias del caminar comienzan a separarse y a ser indiferentes uno con el otro. Es muy fácil que si los problemas no se saben superar a tiempo, los esposos dejen de trabajar en equipo, lo cual los lleva a desgastarse y hacer que tiren la toalla muy pronto. Por eso queremos compartirte lo que sucede con los gansos. Creo que su forma de vivir a todos nos ayuda bastante. Cuando en otoño vemos a los gansos emigrar dirigiéndose a un lugar más cálido para pasar el invierno, podemos observar que vuelan formando una B. Se ha comprobado que cuando cada pájaro bate sus alas, produce un movimiento en el aire que ayuda al pájaro que va detrás de él. Volando en B, la bandada completa aumenta su poder, por lo menos un 70% más que si el pájaro volara solo. Esto nos enseña que los matrimonios que tienen en común sus proyectos, que trabajan en unidad, que tienen una dirección en común, pueden llegar a cumplir sus objetivos más fácil y rápidamente, porque ayudándose mutuamente las cosas serán menos complicadas y los logros serán más grandes. Además, cada que un ganso sale de la formación, siente inmediatamente la resistencia del aire, porque se da cuenta de la dificultad de hacerlo solo, y rápidamente regresa a la formación para beneficiarse del poder del compañero que va adelante. Esto invita a todos los matrimonios a mantenerse siempre unidos, no lo olvides, porque el esfuerzo es menor que cuando vamos solos. El trabajo del hogar y las cargas propias del compromiso conyugal, cuando son compartidas y se llevan juntas, son más fáciles y llevaderas. No siempre el vuelo es cómodo. Cuando el líder de los gansos se cansa, se pasa a uno de los lugares de atrás y otro ganso toma su lugar. El vuelo que emprendemos en la vida nunca estará exento de retos y dificultades, lo cual nos hace pensar que puede haber un desgaste, un cansancio, y por ello el matrimonio obtendrá mayores resultados si los esposos se ayudan mutuamente siempre, especialmente en los momentos duros. Eso ayudará a sentirse seguros de que van con una compañía que los apoya y los respalda siempre. Algo muy hermoso es que los gansos que van detrás razlanan para alentar a los que van adelante para mantener la velocidad. A veces, por el correr de la vida y las tantas ocupaciones que se tienen, se nos olvida que los demás tienen necesidad de nuestras palabras de aliento y de motivación. Por eso, queridos esposos, nunca se olviden de que las palabras de aliento a tiempo ayudan bastante y darán las fuerzas necesarias para seguir en el camino. Nos motivan siempre y hacen que juntos lleguemos a la santidad tomados de la mano. Finalmente, cuando un ganso enferma o cae herido por un disparo, otros dos gansos salen de la formación y lo siguen para ayudarlo y protegerlo. Se quedan acompañándolo hasta que nuevamente, en condiciones de volar, pueda retomar su lugar o hasta que muera. Y solo entonces los dos acompañantes vuelan a su bandada o incluso se unen a otro grupo. Así que matrimonios, a trabajar siempre en equipo, pues ambos se necesitan. Deberán siempre apoyarse mutuamente, pese a las dificultades y los problemas que puedan venir y vayan encontrando en el camino. Así es, padre. La vida se vuelve más fácil cuando nos sabemos acompañados. Y el vuelo de los años es más placentero cuando compartes con la persona que Dios te ha puesto en el camino el resto de tu vida. Yo soy Lupita Barajas. Yo soy el padre José Luis González. Y recuerden que unidos en Dios, encontramos la felicidad y el amor. Que Dios les bendiga a vivir siempre unidos en el amor. Yo soy Lupita Barajas.